Para retirar la tapa del congelador debemos retirar el tornillo que está en la parte superior y retirar la bandeja de fabricación de hielo y con destornillador hacemos presión arriba y luego hacia arriba, ahí retiramos nuestra tapa frontal y luego vamos a retirar lo que es el anime con extremo cuidado si tenemos un bloque de hielo acá que se aprecia de forma externa lo recomendable es con un secador o agua caliente primero deformar el hielo descongelar el hielo para luego retirar esto, entonces una vez que hayamos hecho eso vamos a retirar nuestra segunda tapa de anime y de esta forma la veamos hacia este lado para poder desconectar la terminal de nuestro termostato y así poder retirar de forma externa, entonces ya que se ha hecho la reparación como se dijo en la parte anterior el problema de la resistencia y bueno esto ha sido todo. Ok mis amigos aquí tenemos la nevera NoFrost la marca Magic King que no está enfriando muy bien el congelador y no está pasando frío el resfriador, hemos destapado acá el fondo y vemos que tenemos el evaporador como un bloque de hielo, entonces eso se debe a que el proceso de hielo no se está cumpliendo, vamos a comprobar las partes principales como la resistencia, como el fusible térmico, como el bimetálico y por último en este caso el controlador que utiliza esta nevera es un controlador timer análogo, lo sacamos primero, sacamos nuestro circuito, identificamos de acuerdo al plano eléctrico que se lo voy a estar dejando, identificamos lo que es el bimetálico que en este caso lo tengo en el cable naranja y marrón y vamos a comprobar en nuestro multímetro en la carga de continuidad ok, verificamos y no me está dando continuidad porque ya está bastante congelado y se ha abierto el circuito, ya lo había comprobado y está bueno ahora lo segundo que vamos a comprobar es el fusible térmico, de igual forma identificamos en nuestro ramal de cables cuál es el circuito y el fusible térmico lo tenemos de color azul y naranja, entonces vamos a medir entre esta terminal la terminal y la terminal naranja, seguimos a donde está conectada, vemos que viene hasta acá este marrón y el azul, ahí vemos que el fusible térmico no está dando problema, ahora vamos a la comprobación de nuestra resistencia en este caso lo tenemos en el cable amarillo y el azul que viene desde abajo y comprobamos pedimos entre el azul y el amarillo y vemos que no tenemos resultados, no tenemos continuidad esta es una resistencia de un valor alto ohmico y no nos da ninguna lectura, seguro que la resistencia está abierta vamos a descongelar para poder retirar el evaporador y poder extraer la resistencia la resistencia de un alcalde Para retirar el evaporador vamos a retirar estas dos tornillas que tenemos en la parte superior. Tomamos los tubos de la parte superior de esta forma y empezamos a subir nuestro evaporador. Tenemos que tener cuidado tanto en la base de aluminio como en la base de cobre, por eso es recomendable sujetar esta parte mientras se hace la extracción. Lo que tenemos en la parte superior que ya ha salido, entonces vamos hacia abajo hasta este punto. Entonces desconectamos el cable amarillo, desconectamos el cable azul que es de nuestra resistencia y vamos a saltar para hacer una inspección visual. Podemos ver aquí que la resistencia no se ve, pareciera que no se ve averiada. Pero si nos acercamos aquí, vean como el alambre que conecta al enrollado de la resistencia se ha abierto. Vamos a ver si para el estado que esta no se ve tan dañado, vamos a intentar conectar y probar. Ok, en vista de que la resistencia en sí no se ve tan deteriorada, pero más se partió uno de los extremos, hemos hecho acá la reconexión para poder seguir utilizándola. Si el daño fuera mucho mayor, automáticamente hay que reemplazarlo, pero la resistencia se ve en excelentes condiciones, como pueden apreciar. Ahora, ya hemos hecho la reconexión, vamos a medir la resistencia. Esta es una resistencia de aproximadamente 100 ohmios. Vamos a comprobar aquí. Vean que tenemos un valor de 89, 88 ohmios. No está muy lejano a los 100 ohmios. Señores, cuando esta resistencia se daña para este equipo, no se puede colocar una resistencia de 45 ohmios o de mayor bateaje, porque el cableado de este equipo no está capacitado para tanto consumo, cual genera una resistencia de 45 ohmios. La recomendación es reemplazar del mismo bateaje, o sea, de 100 ohmios, de entre 80 a 100 ohmios, porque si no, vamos a dañar nuestro circuito eléctrico. Gracias por ver el video.